Uy está blanca oye manita ¿Estoy pálida? Está pálida oye Si ella está pálida yo que estoy No, usted ya se pierde blanquillo Hola guapo Pero igual ¿Se comen los zancudos con sudadera? Oye manito Sí, pero sí, poco Sí, cobrada en video Marona 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 Yo creo que, yo creo que de todos los lugares a los que yo he ido de casas abandonadas, literal este es el mejor y el que lleva esperando tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!